Ay que vaina Con tantas llamadas Y ahora dicen que no me conocen Que hace tiempo que por mí no sientes nada No te da pena Andar echando mentiras Negándole a tus amigas Que por la noche me extraña, extraña, extraña Y no te da pena Fingir que no sientes nada Por dentro te estás muriendo Pa' que te haga una llamada Y la verdad es que a mí me da esta risa Verte como otro Tratando de olvidar al que hace tiempo Te enseño todo No te da pena Andar echando mentiras Negándole a tus amigas Que por la noche me extraña, extraña Todo el mundo arriba, arriba Ay Ah, me acordeó Todo el mundo arriba, arriba Oh Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Dónde está el churima? Ay, 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 ay Ay, qué vaina Ay, qué vaina Si tratas de olvidarme te comento que ya reprobaste esa materia Ay, qué vaina Tú te la tiras de orgulloso y vives stalkeándome, no eres ni seria Si me tenías el celular explotado con tanta llamada Sigues diciendo que no me conoces, que hace tiempo que por mí no sientes nada No te da pena andar echando mentiras, negándole a tus amigas Que por la noche me extraña, extraña, extraña Y no te da pena fingir que no sientes nada Si por dentro te estás muriendo, pa' que te haga una llamada Y la verdad es que a mí me da esta risa verte con otro Tratando de olvidar que ese tiempo te enseñó todo No te da pena andar echando mentiras, negándole a tus amigas Si por la noche me extraña, 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 extraña Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Ay, no te da pena andar echando mentiras Negándole a tus amigas que por la noche me extraña, extraña, extraña No te da pena fingir que no sientes nada Si por dentro te estás muriendo Ay, dolor